El señor Hernán Caire El tema es fanática, yo quiero ver cuando te vean, ¿cómo es? Generalmente está muy controlado, pero a veces alguna se zafa, quieren tocar, quedate un beso a algún autógrafo ¿Y qué fue algo que te haya pasado con alguna fanática? La oreja de volver a la nena Un placer Sábado a la noche, fue un placer No abrá la puerta todavía Nos vamos, hay que bajar Se pudrió todo, nos vamos Esta es la previa Hace mucho frío la plata, hay que calentarse bailando, dale María ¿Cómo estás? ¿Para cogerás? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Vos? No me haces un autógrafo, por favor, te lo pido Después te filmas ¿No me filmás? ¿Vos tenés frío? Sí, no me importa Un frío, pero vengo así para verlo a él ¿Te gusta Hernán? Me encanta No, justo estamos hablando de las chicas Ahora seguimos bailando Ahora seguimos bailando Bueno, claro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo cuando se pulga todo, me abro, no quiero quedar pegada El odio y me ves ¿Hay nervios o cero? Sí, claro Siempre hay un poquito, pero ¿de verdad? Palmas, palmas Palmas, palmas Bienvenido Hernán Piner Caire No se escucha el grito de las chicas Buenas noches ¿Cómo van todos? ¿Bien? Seguís en la ciudad Pero acá estamos con toda la fiesta De siempre sábado Estamos acá con la gente de Dens Ahí está Rara Tocada Mavia Ahí está también teniendo Todas las imágenes Las presentamos aquí Aquí comienza la fiesta de siempre Sábado Ponemos la música, dale Vamos bailando La semana siguiente Se viene Lidiana Estalló el boliche Pero acá realmente va a estallar Cuando llegue nuestra vía A coquetearle un poquito Al nuevo amigo Hernán Caire ¿Para dónde es? Listo Arranca con el primer show En vivo Un creador de éxitos Suena Pinta Las palmas Rojas Para bailar Está sonando Ahí está la banda Vamos a cojarlo acá Aire Vamos a orinar ¿Por qué orinamos ahora? Porque el show es un éxito Dale Listo por eso Otra vez ¿Se conocen? No ¿Cómo es tu nombre? Gabriela Gabriela, caramba Parece que está acomodada Está acomodada Porque nadie sube arriba del escenario Y ahí se la dejaron pasar Mirá, toma Chupate esa banda ¡No! ¡Para! ¡Uy! Mi pelota Un besito 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 Para un poco Yo no ¿Qué sé yo? Parame Te pongo celosa Mirá ¡Ay, la mierda! Pero tiene la mano más larga Que el pulpo Manota Agarrae las manos Agarrae las manos Listo Ahí la tengo La tengo Dejate Dejoder Bueno, está todo listo ¡Ay, bien! ¡Atención de la gente! ¡Ah, qué lindo! Un duro acoso Sechor ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Sí, la cosa no está! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso es la nuestra! Ahora tengo que la nuestra ¡Buena! ¡Bajo! ¡Luca! ¿Qué pasa? ¡Se encanta! ¡Lo amo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Póngasela Mira, ¿qué sé? ¿Qué sé? ¡Bajo! 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 ¡Gracias!